A un año de la pandemia generada por COVID-19 en nuestro país, los trámites testamentarios en el municipio de Atlixco han tenido un aumento considerable. Así lo expresó Amparo Montero Serrano, titular de la notaría pública número 5 ubicada en este municipio. Amparo Montero explicó que un testamento es un trámite unilateral en el cual una persona decide dejar sus propiedades ya sean muebles o inmuebles a otras personas. Un testamento es un acto unilateral en el cual una persona decide dejar sus propiedades, sean muebles o inmuebles, a otras personas. La notaria afirmó que hasta el momento los casos que más se ha tenido demanda son los que se han quedado intestados. Ha incrementado el tema, sobre todo ahorita de los que no han dejado un testamento o no han dejado una donación, pues se quedan intestados sus propiedades, entonces ahorita sí están acudiendo. El testamento tiene un sustento en la ley que lleva el mismo nombre, en el que se menciona que es la decisión que toma una persona de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretenden alargar su vida cuando se encuentra en una etapa terminal. Y por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Amparo Montero señaló que los juicios sucesorios e intestamentarios ya se pueden realizar ante un notario público, pues ya no es necesario que éste se lleve a los juzgados, lo que reduce el tiempo de espera, ya que los juzgados hasta el momento se encuentran cerrados. Los juicios sucesorios e intestamentarios o testamentarios normalmente se llevan ante los juzgados, actualmente ya se pueden llevar ante el notario y obviamente por el tema de la pandemia los juzgados están cerrados, son por cita, es más lento el proceso. En el caso de nosotros, a lo mejor por muchos nos estamos tardando menos de cinco meses en tramitarles esos juicios. Montero Serrano afirmó que hasta el momento ha atendido a todas las personas que requieren algún trámite notarial, tomando todas las medidas sanitarias adecuadas para evitar poner en riesgo a su personal y clientes. Asimismo, explicó los requisitos que se necesitan para realizar el trámite. En este caso, como es el matrimonio y si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, se entiende que las propiedades que tengan y hayan adquirido casados, el 50% es de la esposa y el 50% de los derechos es del esposo. En este caso, cada uno debe dejar su testamento sobre los derechos que les corresponden y los requisitos que pedimos, el acta de matrimonio, el INE del papá y de la mamá, las actas de nacimiento de los hijos, dos constancias médicas que especificen que están bien de sus facultades mentales. En el caso de los inmuebles, que traigan las escrituras y esos serían los requisitos indispensables para realizar el testamento. Cabe mencionar que existen dos maneras en las que se puede llevar a cabo una herencia, por donación o por testamento. La donación es como si fuera un testamento, pero en vida. Lo dejan en vida, hacen una escritura en la cual le están donando a los hijos. Esta donación puede ser pura y gratuita o puede ser en correserva de usufructo vitalicio. Cuando lo dejan con reserva de usufructo vitalicio, es una protección que le dan a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos no pueden hacer uso de esos inmuebles hasta el fallecimiento de los papás. No queda intestado, lo único que hacen los hijos cuando hay reserva de usufructo es una consolidación de propiedad que se hace en la misma notaría y eso sería todo el trámite. Entonces, tienen esas dos opciones. La diferencia con el testamento es que pasa a ser propiedad de los hijos o a quienes les hayan dejado hasta que fallecen las personas. Y entonces tendrían que haber un juicio sucesorio testamentario en el caso del testamento. En el caso de la donación, si hay con reserva de usufructo, únicamente se consolidan la propiedad o si es una donación pura y gratuita, ya no tienen que hacer absolutamente nada. Aunque vivan los papás o fallezcan, esa propiedad es de ellos. Amparo Montero invitó a todos los atlisquenses a acudir a la notaría número 5, ubicada en calle 3 Norte, número 203, Colonia Centro, donde les brindarán asesoría completamente gratuita. Asimismo, dijo que continuará ofreciendo precios accesibles para que todos puedan dejar protegidos a su familia. Los testamentos tienen diferentes costos. Es depende de cuántos inmuebles sean, pero en este caso, por el incremento que hay ahorita por el tema del COVID y la gente quiere hacer sus testamentos y entendemos la situación económica, vamos a dar costos accesibles. Estamos en la 3 Norte, 203, Colonia Centro, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, es horario corrido, y los viernes de 9 y media a 3 de la tarde. Estamos haciendo excepciones en sábado, eso también hacemos hincapié, hay muchas personas que por trabajo o por alguna otra ocupación no pueden entre semana, también estamos atendiendo los días sábados. Las asesorías son totalmente gratuitas, el teléfono de acá es el 244-445-9408. De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, la muerte por COVID-19 se concentra en personas de 45 y 69 años, por lo que la elaboración de un testamento se ha vuelto un tema sensible pero prioritario. Para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.